Atrévase a ser disruptivo, haga lo que no se ha hecho antes, aquello a lo que nunca se ha atrevido, visite clientes, recupera los que ha perdido, genere nuevos clientes, perfile ofertas y descuentos, modifique portafolio de productos o servicios, atrévase a distinguirse como una empresa innovadora, a los ojos de sus clientes, claro está, salgase de su zona de confort, no salga a buscar, vaya a encontrar. ¡Gracias!